Bienvenidos al video del día de hoy titulado Éxodo de Wall Street al mundo cripto Bienvenidos al video, vamos a hacer un análisis del criptomercado, vamos a hablar sobre la noticia del día de hoy y vamos a hacer también el sorteo de todos los viernes de fracciones de Bitcoin que hacemos en el canal, así es que si ustedes quieren participar en este sorteo no olviden suscribirse a mi canal, activar su campanita de notificaciones y dejarme su dirección de monedero en los comentarios, vale entonces, vamos, que les parece si primero analizamos el precio del Bitcoin, el día de hoy nos despertamos con una muy buena noticia de que el precio estaba alcanzando los 38 mil dólares nuevamente de haber estado en días pasados aquí con una resistencia fuerte en los 34 mil pues definitivamente había sobrepasado ese nivel ya habíamos alcanzado los 38 mil dólares y todo eso según yo fue por un tweet o por una actualización en el Twitter de una persona que se llama Elon Musk para los que no conozcan pues es el dueño de de Tesla de Tesla y de SpaceX es una empresa que se dedica a hacer viajes al espacio entonces y precisamente estaba investigando que acababa de ser la fortuna del fundador de Tesla y SpaceX es esta persona Elon Musk asciende hasta los 194 mil billones de dólares y el empresario Elon Musk ha pasado a ser este jueves apenas acaba de ser la persona más rica del mundo tras adelantar al fundador de Amazon Jeff Bezos en el ranking Bloomberg Billionaire entonces esta persona acaba de rebasar a Jeff Bezos como millonario y pues que creen nada más y nada menos que puso en su Twitter el hashtag Bitcoin ¿sale? como dándonos a entender pues de que está entrando en este mundo de las criptomonedas y pues eso es una una noticia muy buena para todos nosotros aquí por ejemplo su Twitter fue en retrospectiva eso era inevitable ¿no? entonces pues era inevitable que él entrara al mundo de las criptomonedas y eso fue lo que para mi parecer fue lo que hizo que el precio del Bitcoin pues superara los 34 mil dólares y llegáramos hasta los 37 38 mil dólares y pues hay mucha gente que tiene posiciones en corto que quiere decir ventas entonces pues el precio lo que hicieron fue aquí se ve más fuerza de los osos fuerza bajista que hicieron que el precio regresara hasta este nivel ¿no? pero bueno es una noticia muy buena porque quiere decir que entra al mundo de las criptomonedas y jala mucha gente ¿no? jala mucha gente por ejemplo aquí tiene 44 millones de seguidores y no solamente a sus seguidores sino a otros líderes también de opinión ¿sí? yo no veo el momento en el que Jeff Bezos empieza a invertir el mismísimo Warren Buffett que es la persona que también hemos estado hablando ¿no? desde el punto de vista técnico aquí disculpen vamos a volverlo a poner desde el punto de vista técnico el precio del Bitcoin se encuentra aquí desde mi último impulso que yo yo tracé de mi retroceso de Fibonacci está por abajo del 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 precio justo del mercado ¿qué quiere decir eso? pues que no se ha movido todavía ¿sí? recuerden que aquí trae un retroceso de Fibonacci donde les he dicho que el precio baja lo bajan los hedge funds los 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 market makers ¿para qué? para comprar más barato y de ahí seguir con la subida ¿no? con el con el bull run con la pues sí con esta tendencia lista que vamos a tener durante por lo menos este año ¿vale? y les recuerdo cuáles son mis targets son $41,961 el segundo target u objetivo es $45,800 y mi tercer objetivo es un precio de $50,000 por Bitcoin ¿vale? pero bueno por el momento estamos aquí peleando entre osos y toros así se dice en el mundo de las inversiones a ver esto fue una fuerza de mucha gente que entró a comprar pero también mucha gente que tiene órganes colocadas de venta pues hacen que el precio baje ¿vale? entonces vamos a analizar bueno aquí ahorita seguimos platicando sobre lo que sucedió el día de hoy aquí tenemos en el CoinMarketCap regresamos a superar los el trillón de dólares de capitalización del mercado con una dominancia de Bitcoin del 63% y si se fijan aquí tenemos un meme bueno aquí tenemos WallStreetBets ¿qué es el WallStreetBets? un grupo de inversionistas ahorita les voy a platicar voy a platicar con ustedes de ellos que están aquí extrañamente en el primer lugar bueno no en el lugar número cero entonces después de ellos viene el Bitcoin como siempre con una que podemos ver que en los últimos 7 días ha tenido un 3% de ganancia Ethereum 11.89 el Polkadot el XRP que normalmente platicamos de ellos pero aquí la sorpresa era el Dovecon el Dovecoin estuvo por acá inclusive llegó hasta el lugar número 7 ahorita ya bajó pero ¿qué fue lo que hicieron estos inversionistas? les voy a platicar un poquito qué fue lo que sucedió aquí bueno sale esta noticia donde dice Melvin Capital retira su apuesta contra GameStop tras la revuelta de inversores desde un foro de Reddit GameStop para los que no conozcan pues es una empresa una compañía en Estados Unidos que vende juegos de video que bueno ya se había visto que los juegos de video pues ya todo este tema de los juegos en línea viene desbancando a la industria así como las películas ya se utilizan servicios se utilizan juegos en línea y pues estas personas rentaban o vendían juegos físicos entonces pues venían el precio cayendo cayendo y muchas empresas o fondos de cobertura como esta Melvin Capital le apostaban a la baja le apostaban a que la empresa pues iba a ir disminuyendo el precio de su acción entonces ellos mientras el precio iba bajando pues ellos iban ganando entonces hay un grupo que está en Reddit Reddit es un foro es una comunidad más bien un foro en donde hay un grupo que se llaman los Wall Street Bets que son inversionistas y que se pusieron de acuerdo para precisamente subir la acción de esta empresa de GameStop entonces lo que hicieron fue aquí podemos ver la acción vamos a ver cuánto cuánto subió por aquí tenemos fíjense voy a poner aquí esta esta acción estaba alrededor de los 17 dólares 17 dólares en enero 20 dólares y fíjense qué porcentaje subió después de que ellos se pusieron de acuerdo para subir recuerden que este mercado el mundo bursal 2,271% subieron la acción de GameStop ¿cómo lo hicieron? pues simplemente poniéndose de acuerdo y comprando recuerden que estas lo que vemos en las gráficas simplemente es el reflejo de las emociones humanas y es el resultado de la oferta y la demanda entonces si hay mucha demanda lo que pasa es que el precio empieza a subir empieza a subir empieza a subir y lo subieron hasta un más de 2,000 o sea las acciones estaban inclusive llegaron hasta los 482 dólares por acción imagínense de un 20 dólares que costaba hasta los 482 dólares entonces esto fue como que una guerra por así decirlo un drama le están llamando entre las personas de estos Wall Street Bets de Reddit y el Wall Street todas estas personas que normalmente representan el 1% de la gente los dueños del capital que no se valen que ahorita ellos son los que se están quejando con la SEC y entonces que fue lo que sucedió que también por acá Robinhood que es una es un exchange un exchange centralizado bloqueó la compra de acciones de GameStop y desató la ira de todos sus usuarios entonces esto es un exchange centralizado en donde por ejemplo si estas personas empiezan a quejar con las autoridades y después estos cuates bloquean entonces todo esto es un sistema centralizado y es hacia donde voy con el título del video aquí lo que lo que está pasando es que está habiendo una batalla entre lo centralizado que es Wall Street y lo descentralizado que son las criptomonedas ahora también ellos hablaron de Dock Dogecoin por aquí fíjense vamos a ver su grafiquita la grafiquita también de Dogecoin subió estaba hoy estaba aquí alrededor de 0.074 centavos si de dólar y pues fíjense cuánto subió después de que ellos pompearon por decirlo así el Pomp and Dump subió no se ve bien a ver vamos a jalarlo para acá si no para acá 800% si entonces ahorita se encuentra en un valor de alcanzó un valor de 0.73 centavos casi un mil por ciento ahorita se encuentra en 0.48 por ciento esto del Pomp and Dump es una práctica que se maneja que yo no la recomiendo porque son grupos de inversionistas como estos cuates de Reddit que se ponen de acuerdo en comprar 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 gran cantidad de monedas y lo que hacen es un Pomp entonces mucha gente ve las gráficas y dice esto está subiendo voy a entrar voy a entrar y después normalmente ellos se ponen de acuerdo para vender entonces mucha gente se queda atrapada en los precios altos y pierde su dinero entonces por eso yo no estoy de acuerdo con estos esquemas Pomp and Dump pero esto es lo que hicieron este grupo de los Wall Street Bets y por ahí se escucha de que se va a hacer van a hacer un Pomp de XRP para el lunes entonces pues ahí te dejo la tarea métete a investigar para que veas que es lo que está sucediendo pero yo quería ilustrar esta guerra que está habiendo entre Wall Street por una parte y Reddit personas o sea gente que tiene el poder que es lo que representa el 1% del dinero en todo el mundo pues contra un grupo de inversionistas que se pone de acuerdo y que puede subir un precio de una acción ahora esto es bien importante yo no te recomiendo que entres ahorita en este tipo de Pomp porque pues puedes perder tu dinero aparte de que la moneda pues no tiene un un sustento como el Bitcoin como el Ethereum que sabemos que Bitcoin pues lo respalda la Blockchain o Ethereum los contratos inteligentes y todo el DeFi las finanzas descentralizadas que hay atrás proyectos como Cardano proyectos como Polkadot no tienen nada que ver con este tipo con este tipo de Pomp and Dump no por aquí había un Twitter que se llama que era de Tyler Winklevoss que es uno de los gemelos que pues que estuvieron en el tema este de que ellos eran los dueños de Facebook y que Mark Zuckerberg se lo robó pero bueno ahorita están ellos inmersos en el mundo de las criptomonedas inclusive tienen un exchange propio entonces dice de Exodus el éxodo ha empezado de Wall Street a Bitcoin y las criptomonedas vamos a travesirlo el éxodo ha comenzado de Wall Street a Bitcoin y a las criptos entonces hay una serie de memes eso fue lo que desató esta mañana y pues vamos a ver qué es lo que sucede como yo les comento esto es una buena noticia para el criptoespacio el hecho de que el hombre más rico del mundo haya puesto Bitcoin en su Twitter y por otra parte que se estén peleando Wall Street y los exchanges centralizados pues representa una oportunidad para todo el cripto criptoespacio ¿no? súmale la pandemia y súmale la impresión exagerada de dólares pues yo creo que sí vamos a llegar a esos targets que tenemos ¿no? de alrededor de 100 mil dólares por Bitcoin inclusive 400 mil 500 mil dólares por Bitcoin pues ¿qué les parece si ya para no alargar el video vámonos a hacer el sorteo del día de hoy vamos aquí a tener a copiar la URL del último video y vamos a ponerlo en por aquí me parece que el último hashtag fue Buffet vamos a ponerlo Buffet ¿qué les parece que para el próximo video el hashtag sea Elon ¿no? del nombre de Elon Musk Elon así se escribe ¿no? para hacerle ahora sí que reverencia a este personaje que está entrando al mundo de las criptomonedas y que se había visto un poco escéptico ¿no? entonces vamos a obtener los comentarios únicos y vamos a darle Start y el ganador del día de hoy es un pensador más muchas felicidades un pensador más acabas de ganar el sorteo hola me gustaría participar en su concurso perfecto bienvenido un saludo pues muchas felicidades un pensador más vamos a mandarte tus fracciones de criptos a tu dirección y vamos a ponerle aquí Send ¿estás seguro que quieres mandar? sí, sí estoy seguro perfecto muchas felicidades si les gustó el video por favor regálame un like compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo video hasta luego